Lo que pasa es que llovió demasiado de golpe, habrá empezado 11 y media y 12 y habrán sido 40 minutos que no paraba. ¿Y después de esos 40 minutos o durante esos 40 minutos se empezó a inundar la casa? No, no, en esos 40 minutos lo que pasa es que está el canal grande y empezó a venir todo, se nos vino de golpe el agua. La verdad que fue terrible la cantidad de agua que cayó. De acuerdo a vos lo que hablaba con vecinos, porque vos sos más nuevo aquí en el barrio, en aquella cuadra por ahí se inundaba la calle a veces. Claro, siempre se inundaba una parte de ahí nada más, pero nunca hasta el lugar que llegó ahora. ¿Vos vivías con la cantidad de agua que venía y la manera que venía? La verdad que no nos dio tiempo a nada, a ninguno. ¿Perdiste algunas cosas o por ahí es la marca que te queda en el agua? La casa y los muebles que han quedado abajo de agua, lo que pudimos levantar lo levantamos, pero hay gente más allá que está más perjudicada. ¿Vos por suerte ya casi no tenés nada? ¿No la tenés mal? No, 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 desde anoche ya lo sacamos y ya bajó el agua y está un poco mejor. Bueno, esperemos... La zona aquella es peor. Esperemos que no llueva más, ¿no? Esperemos que no, la verdad. Esperemos que no llueva más dejar. Esperemos que no llueva más o menos flouros. Esperemos que no llueva más o menos solas. Esperemos que no llueva más que tú.